hola que tal gente de youtube que nos ven como estan el de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal mira que cosas amigos pasan aquí se alcanzó a meter la 1 quien sabe como le hizo para volverse a subir pero nos ayudó porque se alcanzó a hacer la de 2 vamos a ver si alcanzamos a meter que estamos jugando aquí donde nos dijeron que llevan a cerrar amigos a lo mejor no fue el malpex pero aquí andamos de nuevo ay wey a su mecha casi se mete la 4 amigos estamos jugando jueguitos apenas para calentar vamos a jugar 300 pesos esta maquina es de a 5 amigos esta no es de a 10 y no tiene ninguna pelotita esta solo tiene las 5 pelotas con las que te deben rifar el juegazo y espero tener bastante suerte amigos que el dia de hoy vine a jugar mira se alcanzó a meter 2 de 15 amigos tenemos 2 de argentina vamos a ver si se hace la la tercera y después la cuarta amigos vale cheto a donde se me vino a meter ahí esta papá no sabes si le podemos pegar un premio son bastante bueno vamos comenzando y ya se empezó a poner chingona vale 13 amigos vamos a seguir jugando vamos a jugar los primeros por 4 y después la vamos a subir por 6 y si no vemos que cae nada vamos a subirla por 8 amigos para que no sea necesario porque despues se pone peligroso y la verdad no me acomodo tanto que digamos en esta maquina amigos por la palanquita a veces me hace desesperarme y caigo fácil amigos cuando te empiezas a desesperar es mala suerte amigos hay wey a eso me echo se metió la 1 estaba tirándole a la 8 y pek vamos a darle el ultimo por 4 fíjense alcanzamos a ganar al inicio la de 2 moneditas después formamos la de 15 pero no alcanzó a caer como es de 5 en lana pues no se siente tanto pero si vamos bajando wey la 11 les digo ahí empieza el rebote con las pelotitas y valió amigos este juego del plano amigos no se hizo nada vamos a jugar por 8 a veces se alcanza a hacer de una vez vamos a subirla amigos que vendrían siendo 40 baros apenas les digo no estamos jugando en gran cantidad pero si espero poder pegarle un buen premio es el premio de 15 si se puede uno chingón de 8 casi se mete la 11 esa condenada 11 me la estaba aplicando amigos 4 4 Todavía va a alcanzar a caer En una de 4 Y no, se están metiendo bien gacho Vamos a seguir jugando Ya estoy perdiendo todo Hace rato no estaba tan mal Los tiros hasta formamos la de 15 Ahí está papá Buena amigos Va a caer el premio de 6 Mínimo, alcanzamos a recuperar algo bueno Fíjense porque todas las estábamos perdiendo Vamos a darle amigos Ya empezamos a tomar ventaja Ya me empezó a gustar esto Tenemos ahí que son 420 Vamos ganando como 100 bar o 120 Está bien amigos, está pasable Tenemos la de 4 y la de 1 Porque en si la de 10 está imposible Ni menos, como metí la 13 Pues ya tenía que hacer el juego exacto Ahí está Vamos a ver si aquí Pensé que estaba tirando bien ahí cerquita en la 9 Pero al parecer no Vamos a tomar una pequeña ventaja Bueno, y a recuperar Porque estábamos bajando Pero no es suficiente Amigos Ahí está papá Así En el Amigos Ve como rebota amigos, me da miedo Hijo de las amicidas A punto de bajada amigos Hemos tenido juegos el día de hoy Lo malo es que no hemos logrado atinarlo Ahí es la 7 a lo mejor si bajaba No se consigue meter a mi hermano Ahí está ya La 7 a lo mejor 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 Ahí voy Senti que me pase Mucho con esa tira Estaba esquineada ahí Pasó en varias ocasiones cerquita de ahí Pero no quiso amigos Ahora si necesitaba esa uno y me dio la espalda Se salió de la 3 y se salió de la 9 No quiere amigos No quiere amigos Vamos a jugar por 9 amigos Porque esto de plano No me esta gustando amigos Si le vamos a pegar un premio A lo mejor no mas sea uno Pero tiene que ser grande amigos Tiene que ser a lo máximo Si le vamos a llevar otra vez Ya está ya Me llorabrán Es la 6 a lo mejor Y va a bajar Si no hay otra vez A lo mejor no hay otra vez Sin cara Y va a bajar El refrigerador No hay otra vez está muy bueno en los pasos, no reboto ninguno de los bonos ya me empecé a atorar con las pelotitas, es el signo de que ya me puse nervioso las 5 amigos, las 5 tambien nos da 4 siento que si esta dificil ahí esta papá, ven amigos fíjense la 9 estaba mucho mejor pero con esta la armamos, nos alcanzamos a subir bastante vamos a seguir jugando, tiene que salir un buen juegazo nos dio varias luces todavía no para los chescos tiene que salir amigos valió amigos, tenemos un juego bueno les digo cuando de plano siento que voy a dar un mate chingón es cuando más me sale fea la cosa no 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 hay ahí voy a su mecha ahí está papá a huevo amigos a su mecha amigos nos vamos con este premio hasta aquí le dejo el día de hoy así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos a su mecha amigos vamos a dejar los últimos que serían mil varitos a los que alcanzamos a ganar 700 siguense tuve sufrido tu video pero lo alcanzamos a armar amigos a su mecha amigos ahí wey ahí está lo alcanzamos a recuperar así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos hasta la próxima y no se meche adiós y no se meche y no se meche y no se meche y no se meche